Domina el mundo Cosmo Rob grav, sigan todos y sepanych ¡El futuro es un arma misteriosa, peligrosa, poderosa! Loquito, ¡No tava loquito que se dejó muy loqui- El, el, el mundo domina al mundo El Pupu, el Pupu, el Pupu domina el mundo. Desde Concon y desde las botes, Mecano se vive. El Pupu, el Pupu, el Pupu domina el mundo. El Pupu, el Pupu, el Pupu domina el mundo. El Pupu mueve montañas, el Pupu mueve montañas. El Pupu mueve naciones, el Pupu pone condiciones. El Pupu es un arma misteriosa, peligrosa, poderosa. Mira cómo mueve, cómo se mace, cómo lo recibe todo, si el Pupu se maneja. El Pupu es un arma misteriosa, peligrosa, poderosa. Loquito, te lo quito y te lo quito. El Pupu, el Pupu, el Pupu domina el mundo. El Pupu, el Pupu, el Pupu domina el mundo. El Pupu mueve montañas, el Pupu mueve montañas. El Pupu mueve naciones, el Pupu pone condiciones. El Pupu mueve montañas, el Pupu mueve montañas. El grupo, el grupo, el grupo domina el mundo El grupo mueve montañas, el grupo mueve montañas El grupo mueve naciones, el grupo con misiones